La madre de Michael Dwyer La madre de Michael Dwyer No hubo este despliegue Los llevaron de una flota y se acabó el asunto Pero ahí están los detenidos llegando La mamá de Dwyer Poner a la mamá de Dwyer llegando Ahí están saludando a la gente A las cámaras En este momento les vamos a mostrar La llegada de la madre de Michael Dwyer Que ahí está Esa es la señora La señora que está con la blusa negra y blanca Ahí está uno de los detenidos La rubia hermosa Esa que está a mano izquierda Es la hermana de Dwyer Y la señora que está al lado Es de la embajada irlandesa Sí, ahí está Claro, que vienen de la Argentina Porque ahí está Mario Tadic Acercándose a la señora Parece que entre ellos pueden hablar O hablan inglés todos O ella habla Ahí está cuando Cuando se acerca a saludarla Boris Villegas Y le impiden Los miembros del Ministerio de Gobierno Que es lo mismo que decir la Fiscalía En este caso, por supuesto Le impiden Le impiden a la señora Conversar Ustedes son testigos De cómo se está llevando a cabo este tema Hay una violación flagrante a los derechos Hasta el derecho de la libre comunicación Ustedes están viendo Que los señores fiscales A la cabeza del señor Sergio Céspedes Lo que quieren ahora Es cortarme el derecho a que yo hable No estoy haciendo ningún daño hablando Salvo que las ideas no matan, señor Céspedes Lo que mata son las balas Las ideas no matan a nadie No me voy a pedir impongadores Estamos en contra Ustedes son testigos Ustedes son testigos Ustedes son testigos De cómo se está deprimiendo Ustedes están viendo Por supuesto Villegas está Está quejándose De lo que no lo dejaron hablar Ahí está el fiscal Céspedes Es funcionario Perdón Es funcionario de la fiscalía Yo pensé que era El funcionario del ministerio Porque la ley no lo permite El artículo 350 Segunda parte Es lo siguiente Antes de declarar Los testigos No se comunicarán entre sí Ni con otras personas Ni deberán ver Oír O ser informados De lo que ocurre En la audiencia Es legal Lo que estamos pidiendo El testigo No puede Anticipar criterios Antes De que termine De declarar Perdón El que no puede Anticipar criterios Por favor Fiscal Lea un poquito O entienda Un poquito Lo que lee No puede Anticipar criterios El juez Pero ya sabemos Cuál es El criterio El testigo No sea Boludo Viejo Qué cosa Bárbara Hombre Cómo va a decir El testigo No puede Anticipar criterios Pero si está Declarando Su inocencia Está declarando Lo que ha hecho Lo ha hecho En todos lugares Cómo que no puede Anticipar criterios El testigo El juez No puede Anticipar criterios El fiscal Puede anticipar El criterio Lo puede decir Cuando le dé la gana Pero háganos El favor Hombre Son fiscales Se supone Que estudiaron Para eso Saber cómo Interpretar La ley El juez No puede Anticipar criterios Porque Pudiera estar Prejuzgando Y pudiera ser Impugnado Por el criterio Anticipado Considerando Que es la persona Que tiene que Sentenciarte A ver si lo entendemos ¿Qué se llama El fiscal ese? Rodríguez Es de La Paz Pero háganos El favor Hombre No se puede No se puede Tener tanto Desconocimiento Hasta Del lenguaje El testigo No se puede Comunicar Con Con personas Extrañas Al proceso Antecito De Otro el cantar Pero no se pueden Comunicar Entre sí ¿Acaso Los estaban Llevando En un vehículo A cada uno Y Los mantienen No se ha fregado Hombre Fiscal Rodríguez Tengo un poquito Respeto Por usted mismo Mierda Te digo Que son muchos tipos Me impresiona Me impresiona El nivel Tan bajo De conocimientos Que tienen ¿En qué ¿En qué iban Todos y todos? ¿No iban En el micro Ese? ¿No llegaron En el micro? Y entonces ¿Cómo que tienen No pueden Comunicarse Entre sí? Puta madre Pobre Pobre país Es nuestro Con Con esta gente Que resulta Que son defensores De la sociedad Y del Estado Mierda Que dan No sé qué Son muchos tipos Muchos tipos Puta Esto No se les cae Una Un buen criterio Ni de casualidad Ni de casualidad Se les cae Un buen criterio Póngelo A este señor Que para mí Sigue siendo Sigue siendo Parte De la confabulación Aún cuando Te ha arrepentido Dale Yo quería decirle Quería pedirle Disculpas a la señora Pedirle disculpas Porque yo he formado Parte de este gobierno Yo he trabajado En el ministerio De gobierno Y lamentablemente Yo he sido parte De este gobierno Que ha montado Su caso En el cual Ha muerto Su hijo Yo quería decirle Simplemente eso ¿Se siente arrepentido Por ello? Me siento arrepentido Y usado Por este gobierno Porque lamentablemente Yo he sido También parte De aquello Me siento usado Como un clínex ¿Sabe por quién es? Por toda esa gente Por Romero Por Llorente Por Rada Que gracias a mí Lo vuelvo a decir Una vez más Están donde están Porque sin mi intervención Estos señores Hubieran estado Pues ¿saben dónde? En la cárcel Porque quien da la cara Quien dio la cara En este y en todos los procesos Fue Boris Villegas No fue Alfredo Rada No fue Sacha Llorente Ellos ordenaban Y como buenos cobardes Lo que han hecho después Es escaparse Pregunten dónde están Pues ahora estos señores Gracias a mí Están donde están Y ellos también lo saben Y ojalá que la presencia De esta señora Sirva para que de una vez Esclarezca la verdad De estos hechos Me parece fundamental Que de una vez Se llegue a la verdad Se vea Quienes son los responsables Y que de una vez Se desenmascare Todo este zainete Que se ha llamado Terrorismo Como el zainete En el cual yo me encuentro Y que se llama Extorsión ¿No? Es un zainete A ver Yo comparto Es un zainete Pero Yo no voy a ser bondadoso Con este señor Y no voy a ser bondadoso Con este señor Porque no me olvido Que él sabía Lo que estaba armando Y que sin embargo Mantuvo su mentira Dos años de fracción Vengo a pedirle Disculpa Disculpe señora Por mi culpa Lo mataron a su hijo ¿Eso es lo que Quieres decirle? ¿Le vas a decirle A una madre Disculpe Como quien te pisa al pie? Disculpe señora Por mi culpa Porque yo armé Él lo está reconociendo Él armó Toda Toda la estructura De la mentira Y resulta que Este Ahora tenés que No puta El pobre también Lo está metiendo Y yo les quiero recordar Que este señor No está enjuiciado Por el caso Está enjuiciado Por extorsionador En otro caso Que conoce Este asunto No hay ninguna duda Él lo armó Él lo estructuró Y entonces No podemos Yo por lo menos No me permito A mí mismo En lo más mínimo Un acto de consideración Para con quien Se constituye En el iniciador Con su firma Un 30 De marzo De cómo comenzó Todo esto Boris Villegas Representaba Al ministerio de gobierno Vení Vas a armar Ahorita un caso Vas a dirigirle Una carta Al señor Fiscal De la comisión Investigadora De no sé cuánto Que no se había conformado Porque vos sos amigo De Sosa Porque vos sos amigo De este Porque vos sos amigo Del otro Lo vamos a armar Del caso Y lo vas a presentar Y después Vas a volver A hacer las cosas Y vas a fraguar Documentos Vas a fraguar Declaraciones Vas a fraguar Un montón de cosas Y vos vas a trabajar Con el ministerio de gobierno ¿Ustedes creen Que si no lo hubieran Arras preso Por el asunto De la extorsión Se hubiera Arrepentido? No hombre Vaya che ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene? Ojo Yo no le deseo El mal a nadie Aunque no lo parezca No le deseo El mal a nadie Pero este señor No es Trigo limpio Ni es honesto En lo que dice Está diciendo Lo que está diciendo Porque eso le permite Negociar Con el ministerio de gobierno Que tanto Lo puede presionar O no lo puede presionar A mi no me parece Correcto Nada de esto Absolutamente Nada de esto Villegas Rodas Y el otro Que no me acuerdo Rivera Son parte Que Del equipo De gente Que con esto Todo lo que hizo El ministerio de gobierno Todo lo que hizo El gobierno Entonces Si los detenidos Han aprendido A Convivir con ellos Yo Los celebro Porque Estando adentro Lo menos que puedes hacer Es tratar de llevarte bien Con todo el mundo Estás adentro Están todos adentro Pero Lo grave fuera Que los que estamos afuera Este Pensemos que este Es un pobre hombre Acuérdense Acuérdense Él está Procesado Por otra cosa No está Procesado Por nada Que tenga que ver Con el asunto Y él es el que lo armó Él mismo Lo está reconociendo Yo lo hice Gracias a mi Yo hice esto Yo hice lo otro Yo puse Falso testimonio Yo Yo armé El zainete Porque si esto fue un zainete El que lo armó fue A nombre del ministerio Y gobierno Por supuesto Con el otro sinvergüenza Ese que está allá Que se llama Marcelo Sosa Álvarez Villegas Roda Y el otro Tenían su área De extorsión Sosa tenía su área De extorsión Y Clavijo Subirana Y los otros Tenían su área De extorsión Tres Tres áreas De extorsión Tenían cada uno De los De los De este delito Que nos vamos a olvidar De eso Lo vamos a dejar Esto así Yo por lo menos No pienso Hacerlo Póngelo a Gary Prado Hablando De la presencia De De la Señora Por favor De la señora Madre De Michael Dwyer Lo tenés ahí Está en la nota 24 ¿Cómo ven Ya la presencia De la mamá De Dwyer En esta audiencia Del paso del Es muy importante Para ella Venir a este país Conocer Las circunstancias En las que su hijo Fue ejecutado Pedir Responsabilidad De alguna autoridad Del órgano Ejecutivo Que fue quien Ordenó Ese operativo En las Américas Importante ello Respetable La posición Que ha asumido De no conversar Con ella De comunicación Ni con políticos Hasta que no tenga Primero la respuesta De las autoridades Llamadas por ley Vale decir Órganos Ejecutivos Y Fiscalía A quienes entiendo Va a visitar Mañana La ciudad De La Paz Y pasado Mañana En Sucre Eso es Lo aconsejable Están Actuando Con la seriedad Que caracteriza A los países Europeos Y en este sentido Creo que todos Debemos tener No más que gestos De solidaridad Con ella Porque lo que le ha Ocurrido Es tremendo Que nos maten Un hijo Fuera del país Donde vivimos Y que nadie nos dé Explicaciones cinco años Y medio después Es algo que no se lo deseo A nadie Yo comparto Con Gary Prado Absolutamente Todo lo que dice Este Es correcto Que la señora No se comunique Con los medios Supongo que antes De irse Tendrá que Dejar sentada Una posición Y en ese momento Si nos convocan Como medio De comunicación Por supuesto Que vamos a estar Atentos A estar ahí Por supuesto Para escucharla Me parece Muy bien Lo que está diciendo Quiero recordarles Que el día de ayer El doctor Iván Lima Decía Este Que el Persaltum Es una figura Que bien Se puede ajustar A cualquier caso Decía él Yo me atrevo Y además Evitando yo Que Nombrar el caso Terrorismo Me parece Que Fuera bueno Que salga Del Tribunal Supremo de Justicia De la Nación Pero si no es Del Tribunal Supremo de Justicia Debiera Ser requerido Por los Por la parte Que está demandada O por los abogados Para que De una vez Se dé un Alto a esto Son cinco años y medio Que están presos Cinco años y medio De un zainete De un juicio Que no termina Y creo que Sería bueno Que de una vez Se acabe Que se acabe Que se acabe Que se acabe Que se acabe